Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo Ivano Lascuaga. Muchísimas gracias por estar en este nuevo video, este nuevo tutorial. Espero todo vaya muy bien y que estés teniendo mucho éxito en Builderall, con tus páginas, con tus embudos. En el video pasado platicamos lo básico de las cajas, ¿ok? Ahorita vamos a ir a unos detalles muy muy interesantes como son estas pequeñas sombras que ves aquí, que por lo regular, bueno, no, con el video tal cual, esto es una caja de video que no se puede editar esta parte. Y también vamos a ver esta otra parte de aquí, ¿ok? Y bueno, las imágenes, que esto lo incluye, imágenes y estas sombras, que van a ayudar a que tus elementos se vean mucho más atractivos, ¿ok? Vamos a trabajar en la misma página que estábamos trabajando la vez pasada, lo de la pizza, ¿ok? Vamos a empezar con las sombras, ¿ok? Le damos, seleccionamos la caja, le damos apariencia y aquí tenemos colores, el borde que ya lo vimos, bordes redondeados, también ya lo vimos, sombra, aquí está. Funciona muy similar a lo que vimos en los banners, habilitamos sombra y como pueden darse cuenta, ya aquí ya se ve una sombra, pero solamente de este lado. Si quiero que sea todo el contorno, vamos a hacer lo siguiente, apariencia, sombra y voy a reducir esto a cero, ¿ok? Y aquí lo voy a reducir igual a cero, ¿qué significa? Que a la izquierda, izquierda o derecha o parte superior o inferior, entonces está exactamente en medio. Y aquí no vemos ya sombra, pero vamos a lo siguiente, nos vamos a tamaño y aquí la empezamos a modificar. Aquí la aumentamos o la disminuimos, la aumentamos un poco, difuminamos un poquito más y le cambio de color a uno más oscuro. Entonces, ahora mi caja se ve de esta forma, ¿ok? Entonces, miren, este banner le voy a cambiar el color a blanco para que contraste los... aquí está, ¿ok? Entonces, aquí se ve así, lo voy a disminuir un poco, creo que está demasiado, demasiado grande, sombra. Le reducimos el tono, aquí está, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, este se ve más plano, no se ve con profundidad y este ya tiene más profundidad, ¿ok? Esto es cuando lo tengo solamente en mi caja, así. Ahora mira lo siguiente, ¿qué sucede si yo me voy a apariencia y elimino el color? Esto a mí me gusta mucho, yo juego mucho con esta posibilidad cuando estoy creando una página. Mira. Entonces, las sombras provocan que se vea como si estuviera sobrepuesto en blanco. Y ahora nos vamos aquí, sombra. Si le eliminamos, es que no hay nada. Lo único, lo que realmente le está dando esa notoriedad es la sombra, ¿ok? Entonces, vamos aquí. No necesitamos ir tan grande, con algo pequeño ya se ve. Por ejemplo, aquí ya se ve un poquito más. Vamos a previsualización. Aquí ya se ve que hay un elemento, ¿sabes? Y sigue siendo en la... O sea, sin colores, es blanco. Y como te diste cuenta, si le quitamos el color... El color de... No, si inhabilitamos la sombra, ya no hay nada. ¿Ok? Ahora. Bueno, y nuestra caja aquí continúa, ¿ok? Vamos a ponerle la sombra para que nos quedemos con la idea. Puede ser más pequeña y un poquito más difuminada. Ahí está. ¿Qué tal? Te gusta jugar mucho con este tipo de elementos. Y hay otras posibilidades. Después las vamos a ver para que se vea también muy atractiva. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver... Bueno, ya aquí tenemos las sombras. Vamos a ver las imágenes. ¿Ok? Ahora... Imágenes en las cajas. Entonces, tengo mi caja nuevamente aquí. Y le doy en apariencia. Colores. Y aquí subo una imagen. Vamos a jugar aquí con el super pulpo de Builder. Como se pueden dar cuenta, está muy grande. Entonces, voy otra vez. Clic derecho. Apariencia. Colores. Y este botón azul. Configuración. Y me voy a tamaño original. O autoajuste. Tamaño original. Aquí está. ¿Ok? Ahora, si vemos, a diferencia de una imagen, como por ejemplo aquí la pizza, la pizza solo va a crecer en proporción. Es como si la agarrara de una esquina, siempre va a crecer igual. No puede crecer... No se puede hacer más ancha. Ni más angosta, ni nada por el estilo. Entonces, esto funciona así. Ahora, me voy con el pulpo. Bueno, si se dan cuenta, este pulpo tiene el fondo transparente. Entonces, el color del banner... El color de la caja funciona... Se mantiene igual que en el banner. Entonces, le doy clic derecho. Apariencia. Colores. Le cambio el color al que yo necesite, al que yo quiera. ¿Ok? Se puede cambiar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo... En este mismo de aquí arriba. Aquí lo tenemos. Y ahora, por ejemplo, vamos a otra vez imágenes. Le voy a cambiar una imagen a una imagen completa. Que esté... Sí, que esté en todo el banner. ¿Ok? Que no tenga fondo transparente. Entonces, otra vez me voy a configuración. Autoajuste. ¿Ok? Aquí ya la tengo ajustada. ¿Y ahora qué sucede? Como vieron, se me sale de las orillas. Aquí yo tengo la posibilidad de ir a hacerlo más angosto o más ancho. Y esto va a ir cambiando según la proporción de la imagen. Pero si mantengo la proporción, yo puedo hacerla más grande. Mantener bordes. O puedo hacer lo siguiente. Lo agarro de la orilla. Pum. Me recorre todo. ¿Ok? Y acá hay otra imagen. Otro efecto. No con todas las imágenes funciona igual. Pero, mira, ahorita te voy a enseñar con esta. Aquí estoy. ¿Qué agarro? Ah, no. Ya sé qué pasó. Aquí apariencia. Colores. Track. Tamaño original. Pantalla completa le tenemos que dar. Si le damos pantalla completa. Ya les decía que no funciona con todas las imágenes. No fue esa configuración. Si le damos a pantalla completa, me hace esto. Yo tengo la posibilidad de que siempre me va a mantener en la caja la imagen. Entonces, si yo recorro a la izquierda, me da lo que está, el contenido que está del lado izquierdo. Lo recorro. Y me va a ir reduciendo. ¿Ok? Y ahora, cuando me llega al tamaño original. Una vez que llega al tamaño original. Déjame abajo para acá. De ahí, va a empezar a crecer ya en proporción. Y otra vez, si le recorro más. Me va a dar el tamaño completo. ¿Ok? Entonces, esa es una de las diferencias que tiene. Que tenemos con las cajas. Con la imagen. ¿Ok? Es una de las diferencias. Entonces, bueno, ya vimos esto. Y por otro lado, podemos hacer lo siguiente. Cosa que no se puede con una imagen. Vamos a apariencia. Bordes redondeados. Y le vamos a dar aquí 360. Creo que era. Déjenme, me recuerdo. Sí, 360. 360. 360. 360. Pum. La convertimos en un círculo. ¿Ok? Aquí está. Como la vimos aquí. ¿Ok? Y ahora, le damos aquí apariencia, sombra. Habilitamos la sombra. Ya. Podemos hacerla como la vimos en la otra. Aumentamos aquí. Cambiamos el tono. Aquí está nuestra imagen redonda con sombra. ¿Ok? Aquí está. Entonces, ya tenemos los bordes, que esos mismos bordes nos dan aquí la posibilidad de hacer este circular. Los bordes, los bordes en el botón, bordes en la caja, sombra, la sombra que hace que tenga profundidad nuestro elemento. Entonces, bueno, creo que se ve bastante, bastante bien. Entonces, nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video les voy a enseñar algo bastante, bastante interesante de movimiento y movimiento de imágenes. Que se hace muy, no sé, es como una animación, podemos decirlo, pero se ve muy bien. Se los voy a presentar en el siguiente video. ¿Sale? Muchísimas gracias si les gustó. Denle aquí su manita para arriba. Gracias. Y en la parte de abajo, si quieres, si no estás en Builderall, puedes hacer una prueba de 7 días para que intentes hacer todo esto. Por otro lado, está para que empieces a promoverlo. También hay un enlace ahí abajo para que empieces a promoverlo. Si es que quieres trabajar con Builderall, ¿vale? Entonces, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Saludos. Chao, chao.